El libro desapareció. ¿De dónde saca tanto poder? Bueno, si fuera Curzi te diría que del amor. ¿Vos crees que el amor existe? El supuesto amor no es más que un puñado de cosas que pensamos sobre el ser amado. Y los pensamientos se pueden manipular. ¡Nene, ¿qué es? ¡Sacatelo! ¿Vos nunca me vas a escuchar? Quizá no te escucho, pero por favor, por favor. No, no, vos no sabés querer. ¿Te molesta que venga porque te hago acordar a Nike, no? ¿Qué te pasa, Malvina? No te gusta escuchar la verdad, ¿no? ¿Qué verdad? Que solita no podés con todo. Que desde que Nike no está, los chicos se te fueron de las manos. Y la casa es un caos. Te escuché, Juan Cruz. ¿Ese es todo tu poder? ¿Sembrama los pensamientos? ¿Oscuridad? Y ese es el tuyo. Maquillar con abracitos, bailes y te quiero lo que realmente sienten unos por otros. Che, se acabó la joda. ¿Me decís si firman ya conmigo o si siguen jugando a la música con sus banditas de improvisados? ¿Y? ¿Qué decís? ¿Se pueden callar? ¿Callaste vos, Ramón? No me jodas. Siempre me hacen callar. Es por envidia. No quieren que sobresalga. Porque saben que soy el mejor. ¿Y? ¿Estás adentro o afuera? ¿Adentro? Me abro de los tines. ¿Qué? Eso. Que me abro de mano. Se desprecian. Se envidian. Se odian. Ellos se aman. El amor no existe. Es solo un puñado de las cosas que pensamos de alguien. El amor existe. Y te lo puedo demostrar. ¿Apostamos? Es un trato. Si demostrás que el amor existe, te muestro mi cara. ¿Qué?